Como parte de brindar y verificar un buen servicio a los veraniantes en esta Semana Santa, se ha realizado la verificación de los autobuses que brindarán los servicios de excursión en todo el país. Efectivamente, como parte del trabajo que están haciendo todas las instituciones que tienen que ver con estas actividades que se van a desarrollar durante Semana Santa, pues ya está dando inicio a la revisión físico-mecánica del transporte público que realizarán excursiones en esta Semana Santa. Esto pues para darle seguridad a la ciudadanía que va a viajar en estas unidades de transporte a todas aquellas personas también que se dedican a hacer excursiones. Créame que nosotros estamos interesados en que se transporten en unidades seguras. Los aspectos que se consideran en esta revisión son para establecer buena funcionalidad de los vehículos, por lo cual son revisados por el mecánico oficial de la Policía Nacional. Sí, mire, ya tenemos aquí a los señores del transporte terrestre, ¿verdad? Entonces ya estamos haciendo una revisión ya, digamos, ya para extenderles sus permisos. Estuvimos anteriormente el viernes y jueves en una revisión previa, pero ya se les está extendiendo sus permisos, las revisiones. Lo que estamos implementando aquí es que ande la higiene buena, pues aquí tenemos también bomberos que están revisando los implementos de seguridad, puertas que van bien, botiquines y todo eso. Pero yo como mecánico sí estoy revisando lo que es dirección, llantas, que no ande derramamiento de aceites por los accidentes. Más lo que queremos es evitar el accidente y que el pasajero ande cómodo y que ande bien, que ande seguro, porque usted sabe que ahorita en el verano están las excursiones. Lo que queremos es que los buses anden bien en su dirección, su parte mecánica y también luces. Tenemos a tránsito para que esté chequeando todo lo que es luces, parqueos y que no ande ahí con las luces LED, que son prohibidas. Es importante que las personas que conducen un vehículo tengan el conocimiento básico en mecánica para evitar inconvenientes mayores al momento de salir a la carretera. Mire, yo veo que la gente se está educando, ya tenemos unos varios años de estar haciendo esto por parte del gobierno, entonces la gente ya, los buses ya están viniendo más arreglados, a hoy pues se les pide su licencia articulada, su licencia pesada, si es bus pesado, ya no se escapa nada, entonces así es de que hoy ya están bien conscientes y la población está educándose también. Solamente los vehículos que fueron certificados por parte de las autoridades podrán realizar excursiones a lo largo del país, por lo cual las personas que no asistieron que no cumplieron con las revisiones de su vehículo no podrán ejercer ninguna actividad, de lo contrario incurren en una falta que va desde la sanción económica hasta un proceso legal. Para TVO Noticias, Jorge García.